¿Nía Luz? ¿Qué dice tía Lobo? Nada. ¿Qué decinos, contanos? ¿Qué te mando hacer la Jocelyn? Que yo la quiero, que ella no es la chacha. Así dijo. Me ha roto mi eart. Me dijo. Mi eart. Dígale que yo no soy chacha. Tú chacha. Y me le quedé bien. Y le mentirás. Es que mira, mi mamita linda está en la casa. Y como nosotros andamos trabajando duro, andamos así como algo que le va a beneficiar al canal. Entonces como en la casa hay limones y mami tiene la voluntad. Le mandamos a decirle una segunda. Negra te ven a hacer, japo. Ligrisima. Así son. Uy, si es cierto. No, si te ven más negra de lo normal. Yo pensé que la tienden, pero no es negra. ¿De verdad no me ve? Sí. Como limpio. Bien negra. Lo que te quito te ha hecho. Ya. Trame unas aguas para limpiarme. Yo le le hago así. Ah, ya de otro. No. Mirá, mirá, mirá. Ya tenemos pobladitas las personas. Ah, a ti tener más... Más reyenditas tenerlas. Te las vas a destintar. Ya. 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 Voy a ir a ver ahora. Espérate, uno. Porque no me acuerdo. No, es que no. No, es que no. Se las deshizo. Ya van a hablar de pintadas las mismas. No voy a traer hijos. 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 No. Mirame. Es que quizás por eso. Te dio por ahí quien te miraba o yo tené. Ah. Por aquella de abajo. Por aquella de abajo. Por aquella de abajo. Aquella de abajo. Mirame. 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 Es que me la dejé crecer entonces el pintamiento me la hacía más. Pintamiento. Ajá. Y me la dejó más crecer. Ah. Pues si yo ya no. Pues si. Lo que les quería decir. Mi mamá nos va a hacer una limonada. Mi mamá nos va a hacer una limonada para que la limonada. Y vamos a mandar tres pan con esta pizza. Que rico. Yo creo que las niñas le ponen a la razón a mi mamá. Y yo entonces le digo. Dice a tu mamá que no hay hielo. Me dice. Vengo. Y yo le digo. Decile que ya la vamos a mandar a ustedes a traer. Acabar. Y en pocas palabras le mandé a decir. Y sobre el tío. Ajá. Mirá. Cuando Elmer empezaba a venir por este rumbo. Sí. Este. Un día nosotros veníamos de la iglesia. Y nos decidimos venir a agarrar todo. Este. ¿Te acuerdas? Ajá. Este. Y de noche terminamos por aburrimos. Yo venía también. Por eso nosotras dos y la meta. Imagínate. Nos enfocamos en barra de la bajadona y no la casona. Y qué fue lo que dijo Elmer? Que éramos locas. Que así dijo o que era bien bonito lo que andábamos haciendo? No. Es que Elmer siempre fue algo así. Algo Colin. Sí. Fíjate que una vez. Mira. Cuando Elmer empezaba a venir va. Lo invitaron a una cena. ¿Qué cena? Una cena. Y me invitaron a mí también. Y solo estaba la secretaria y la mujer de él. Y este. Y va a ver. Y él. Y yo. Ah. Y Oscar. Y nosotros comiendo. Y yo comiendo. Enfrente de él. Y yo comiendo. Enfrente de él. Va a regresar. Ya regresé. Ajá. Ya vino la masa. Ajá. La masa. Mira pues. Yo contando mi historia. Tenía que interrumpirme. Pues sí. Y entonces. Y comiendo. Enfrente de él. Y yo tan achicada. Oye. Quién se lo hace. Viejo. Decir. Ni señor. Le decir. Porque yo antes era bien. Pícara. No. Fíjate que hubo un tiempo. Que vos eras bien. O sea. No malcriada en el sentido. Que vos eras bien. Rebondona. Yo hizo mal. Ay. Todas pasamos por ese momento de rebeldía. Pero vos. Diana. Mira. Todas pasamos por ese momento de rebeldía. Pero vos como que no se te quiere quitar. Ajá. A mí. Ya se me quitó. Ay. Sí. Por favor. Me río. Yo lloro. ¿Qué pasa? Grandes. Respondonas. Maleducadas. No. Pero yo respondo en Whatsapp. John Messinger. Yo últimamente. Mejor. Ay. Miren que chivatadas. Sí. La Sefa ya es la víctima. Sí. Hasta se aleja de nosotros. Ya empezó a alejar la Arqui. Yo de mí. Sefa. Igual que ayer que te dije que hacías buena pareja con aquella. No. Porque a veces es mejor callar. Digamos. Si vos te comienzas. Digamos. Comienza. ¿Cómo se dice? Yo te empiezo. A saltar. Y yo también. Terminan peor las cosas. Y fíjate que yo no sé por qué. Quizás porque ya soy así. A mí si me responden, me responden, me responden. A mí me dan ganas de pegarles. ¿Cuándo les puedo pegar? Tú vos querías de las montañas más altas. Tú vos querías de esas callings mayores. Ah, tampoco. Es de género. No, es de género. Es de género. Te reto a que te eches un baile con las calles como tú. Ah, entonces que tú. Vos escoges el género, nosotros vamos a cantar. Ah, este, quiero merengue. Para allá hay que hacer. Ajá. Hay fantasía. Gracias. Vamos a cantar acá. Vamos a cantar acá. ¿Vamos a cantar acá? Para cantar. Vamos, vente la cara. Esa va a bailar. Con la escoba. Mi pareja va a bailar con una escoba. Allá están las piedras, sí. Ay, qué es para bailar de cierto con una escoba. Dale, pues. Curate. Venite, pues, y... ¿Cuál vas a querer? Vas a estrenar el nuevo lugar. Un merenguito. Noches de fantasía. Es que os vienes con ella. Es que me vi con ella. En busca de una estrella. Noches de fantasía. ¿Qué? Yo así, yo así me siento, decimos. Ay, muchachos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tenémele aquí, que lo voy a seducir. Oye, vuelve a encontrarla. Oye, vuelve a encontrarla. ¡Dale! Callate, Gela. Estaba tan callada. De color más rojo que la sangre mía. Vamos. No, no, no. No, no, no. Abadónala. Abadónala. Eso es. Noches de fantasía. Noches de fantasía. Las que viví con ella. ¡Una roma! No, no, no. Baila, abadónala. No, baila, no estoy. Sin poderla alcanzar. Noches de fantasía. ¡Una roma! ¡Una roma! Al Cambria! Ni poderla alcanzar. Y nada más. No. No, no, no. Que actúan anos. No. Nada ya en la guerra, chstststststststststststststst's. Ah, es cierto. Pero las patitas tienen más cortitas. Y mi tema de las patitas. Y los chiquitos de las patitas. Y grandes pies, como van a dos. Es que mira, con túne, así de ancho. Puede mover la cintura, pero... Yo invito a la pira. Yo invito a la patita. 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 No, como le decís, ya me voy a hacer aquí. Algo así. Ay, no, bichas, no me enseñan a un pecho. La ángela que sea Enrique. Ah, pues, un tú, la me da. Por conocerlo mejor. No, porque yo hice el pasito de un tú, ya tengo el paso. Va, entonces voy a comenzar yo con Adolfo. El paso de bachata. Ajá. Ah, como va la ángela. Ahí les va bien, con las manitas. Ajá. Bien. Voy a invitar a Enrique. Que hace varios pasos. Ay, que de Enrique. Ay, que de Enrique, que de Enrique. Así, así. Así, así. Tum, tum. Que calor. Me dio mucho. Tum, tum. No está. Ay, anda, anda. Un pasito de Tum, tum. Pasito de Tum, tum. Va, pues, ¿quién va? Ajá, así, así. Dale, ma. Diga, ¿cuándo vas a crear? Dale, ma. ¿Quién? Poné en frente de mi viala. Allí estamos, fíjate. Ay, me lo no chiste, pues. Es que no me acuerdo. Piti, no se acuerdan, no pasa. como que los muertos espérate me voy a acordar es que ole bailale con brazos va la cara va la cara y le haces para abajo no te preocupes la emoción te llamó la caída ya te lo voy a llamar hueso y los ojos como la hace hueso la cara como la hace es que saltan los ojos ah no no pero un paso de hueso le da yo eso le da yo mira amor aprovecha de mi baja que los videos editados chistos le da yo bien feo juhu es que yo lo digo si esto está feo taponazo no pero eso es así también ya se lee y que es lo malo que me tiré yo que quede bien invita a la victoria una sonrisa delicada su sonrisa o su carcajada y la milla y la milla como es y la milla como es y la milla como es Ah, mira, en el otro video les voy a hacer unas preguntas, entonces regresamos.